Allo, Lalo, 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 Lalo. Todo está bien mate que me hay que expresar A ti yo solo no te dejaré Me enchulé la primera vez que la voy Me enamoré cuando es conmigo a bailar Desde hace lata se quería bailar Solo es pala contra la pared Y si yo bajo sabré que le haré Tú quieres mami, se le viran los ojos, la miru y sale la pez, el pintalabio rojo, esa cintura suelta, baby sí ya te cojo, te suelo a la alquilar, tú y me estaré cojo, ella ama mi alma yo, siempre se va a sentir con mi lugar que leyó, yo estaba corromiando desde que era menor, hoy el pato se va bien pero de frente mejor, se dio un par de copas de mua, el pinotito me pidió pausa cuando iba por el quinto, le di una vuelta por el patio con la tínco, ellos cuando me ven de frente quedan trinco, sola la hace, sola la apaga, me gusta lo que está hacia pala, llamando mi atención por el que quiere que le hagas, tú quieres mami, se le viran los ojos, la miru y sale la pez, el pintalabio rojo, esa cintura suelta, baby sí ya te cojo, deseo a la altura, tú y me estaré cojo, cuando va en cuenta pa' ti es inevitable, baby tus penas son notables, vamos a hacerlo como si me hubiese en mi televisor mi cable, esa mirada es la culpable, nos están mirando, vámonos, me di un mamá que hace mucho y dámelo, por su cara se ve que se los ha borriol, los vecinos mirando y estoy todo en el avión, a mí me encanta cuando ponen carremolos, me rellenen los planes de bala y hasta de la cuarta en la sala, tampoco cae bueno. Yo tu carmelito y mi, cuando yo bajo, siempre matiqué, yo nunca paro, y le extrañame, yo nunca paro, yo nunca elé con elmeno, yo tengo ... siempre estoy contestando, yo nunca paro mami, yo nunca entró, yo nunca prendo mami, ¡Suscríbete al canal!